Para, 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 por favor, no, para, para, silencio, por favor, pero ¿por qué aplaudís así sin saber lo que voy a decir? No, no, en serio, ¿eh? Imagínate que salgo y digo, quiero el exterminio de todos los conejitos blancos. Pues eso se queda aplaudido. Y el día de mañana hay un holocausto de conejos blancos y vais todos a la cárcel de los conejos. Perdón, ya sé que es una gilipolle, pero vengo rebotado. Que me estaba fumando y bueno, he ido a fumar en el bar y me dice, no, que si tienes que salir fuera que a la gente le molesta el humo, hay una ley y digo, ¿y a mí los humos de otros? Porque hay gente que no fuma, pero hacen humos que me molestan. Me refiero al típico guaperas con pintatronistas, ¿sabes? Rollo, rollo he visto croissant con menos apertura de aletas, ¿no? Y se te pone al lado con su corrillo de amigos y empieza a contarle sus andanzas sexuales de la noche anterior. Ayer no veas, colega. Pille cacho con una piba, me la llevo a mi casa, la puse a 20 uñas, no veas. Pa, 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 le di con todo lo gordo lo suyo y lo de su prima Catalina, no me dejamos a gritar la perraca, pa, pa. Y tú aquí al lado escuchándolo todo y pensando, pero vamos a ver, ¿y yo por qué tengo que ser follador pasivo? La verdad que esta noche había hecho un monólogo para hablaros sobre el principio de incertidumbre de Heisselberg, pero ya que me sacáis el tema de follar, es que lleva una temporada muy difícil porque me he separado de mi pareja recientemente hace un año y tres meses y digo, joder, y intento salir a ligar, pero no lo consigo. Y no es por mi culpa, porque yo me motivo, me pongo delante del espejo todos los días y cuando voy a salir digo, pero qué guapo que eres. Y luego vuelvo sin ligar y digo, pero qué tímido que eres, porque de verdad que no es culpa mía, es culpa de este país. Este país no... Bueno, vosotros ya sabéis que soy experto en asuntos americanos y esto... Allí es mucho más fácil. ¿Aquí dónde tienes que ir a ligar? ¿A los bares? ¿De noche? Por Dios, si yo a las 11 estoy buqueando como una gallina. En América Liga ni en cualquier parte, en cualquiera. Y además de día, en el supermercado, en la biblioteca, en el museo. Bueno, en el supermercado me encanta. En la puerta sale la chica con la bolsa esa de papel marrón llena de cosas hasta arriba, ¿verdad? Viene el chico por otro lado, que es, hay que reconocerlo, encantador. Es, ¿cómo lo dirías? Es trendy, pero sin caer en lo casual, con un punto urban y algo de surfer. O sea, lleva un flequillo ahí rollo... Bueno. Pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a recoger la naranja y cuando coinciden con la misma naranja, se levantan, se miran a los ojos, saltan chispas. Justo en ese momento, el vecino de arriba del supermercado, que es asofonista, se pone a ensayar una canción de Kenny G. Vaya, mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin. ¿En serio? Esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz. ¡Pim, pam! ¿Ya están enamorados? Eso, eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? Por culpa de las putas bolsas de asas. Sí. Sí, que yo lo he intentado, ¿eh? Que me he puesto en la puerta del líder y digo, en cuanto salga una maciza, por ella. No va, tío, va, no te enfríes, no te enfríes. ¡Ay, esa que te taca! Vamos por ella. ¡Vamos por ella! ¿Qué haces? ¿Eh? Que te quiero. Toca ya, Dimitri, toca ya. Ni, 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 ni. Así es. Y casi, eh, casi que mejor, porque ligas con una tía por la mañana y ¿dónde la llevas en España? Porque en América, por suerte, se la pueden llevar a un parque esto de los Nailands, un parque de atracciones, que ya entras y está abierto solo para enamorados, los jueves por la mañana. Y ya suena la musiquilla esa del Tío Vivo. Así sí que da lujo ligar, porque tú te entras, te la llevas aquí a una feria y que escuchas ¡Sueño contigo, que me has dado de tu cariño! Y encima lo más divertido, que ahí se van a un ping-pong de estos, una tómbola, y se ponen a jugar al ping-pong de estos, un oso, y llega el tombolero del ping-pong y dice ¡Premio para la señorita! Un pedazodoso, tamañoso, aquí te vas a una feria o lo que sea y te dejas el sueldo para sacarte una mierda, perro piloto, de esos que acaban luego la cama de reportaje callejero ¡Mire usted cómo estamos aquí viviendo! ¡Que no nos caben ya ni los peluches! ¿Qué es otra? El tombolero español, el aire que se da, ¿verdad? Con ese micrófono agarrado con una alambre al cuello, diciendo ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Siempre toca, siempre toca, si no es el apito, es la pelota A ver, secretario, por favor, secretario, pásame las tablitas Secretario, ¿quién? ¿Ese? Pero si no tiene la administrativa acabado Y tú que eres el consejero de legado de la tombra, no les jodas Y luego se van a montarse a la noria y ahí también les ayudan Porque en América son muy propensos a ayudar con el amor El de la noria es un tío súper solidario Cuando los ve que se suben, dice ¡Qué pareja tan hermosa! Y les para arriba, y ahí es cuando el tío demuestra Todo su encanto con ella, porque le dice ¡Oh, cielos! Parece que esto se ha parado ¿Sabes? Desde lo alto de esa colina Abraham Lincoln pronunció la famosa Arenga de Gettysburg Estados Unidos estaba dividido, nuestros corazones perderían... Y ella, ¡Ay, sabe de historia! Y él dice, vengo muchas veces con mi perro aquí Sí, es ciclotímico Por eso fundé la granja de refugio de perros ciclotímicos La tía quiere ir a los animales Y acaba rematando diciendo Y cuando me siento solo, subo hasta aquí Y miro las luces de la ciudad Es como mi rincón secreto Y eso que detrás de cada vez esa luz Hay una historia humana Y ya está, ¡Ah, lo amo, lo amo! Y el de la noria diciendo ¿Está lloviendo? No parecía que... Aquí, tú Y te llevas a tu chica de la noria en España Y dices, ¿qué vas a decirle? ¡Ay, se ha parado, mira! ¡Mira, se ve el Carrefour! ¡Mira! Porque los chavales, ¿qué van a decir? Se atoran, no saben qué decir De hecho, tiran de lo único que se les ocurre Y dicen, ¿eh, te imaginas que ahora se caiga? Y como... Y como ve que ella dice Ella le dice ¡Ay, calla, Javi, no digas tonterías! Y él ve que hay juego, sigue ¡Eh, eh, se imagina que se caiga! ¡Javi! ¡Para, Javi! ¡Para, Javi! ¡Para, Javi! ¡Para, Javi! ¡Ya vamos a aplastar y a morir! Aquí somos, voy a hacer las cosas por el terror Mira, yo sí hay que hacer las cosas Así paso de ligar Además, si yo lo que quería es una pareja Me gustaría aprovechar esto Para decirle a mi pareja que vuelva Porque yo intenté ir a por ella Pero es que esto es España Otra cosa que tampoco... ¿Sabes? En América ¿Tú sabes dónde ir a buscar a tu nivel cuando te dejas? Al aeropuerto Porque siempre... Siempre se van a coger un avión al aeropuerto Pero es que aquí se te van al aeropuerto ¿Y qué vas a ir con el coche? Si no te dejan entrar No estás solo para taxi No puedes llegar... En América llegas con el coche A la puerta del aeropuerto Lo dejas y la gente te ayuda Porque son muy solidarios Todos, todos Se baja del coche el chico y dice Viene un policía y dice Eh, oiga, amigo No puedes dejar el coche aquí Voy a perder a la mujer de mi vida ¡Qué demonios! ¡Corra por ella! Fuerte, hijo Fuerte ¡Apártense, por favor! ¡Apártense! Todos tenemos prisa, amigo La mujer de mi vida se marcha en ese vuelo ¿Qué? Han oído rápido Ayudemos al muchacho Vamos, sube al coche eléctrico Pero ¿sabe manejarlo? Por supuesto Piloteo un maldito avión en la guerra de Corea No llegaremos a tiempo Tranquilo, claro que sí Mi primo Vinny es controlador Me debe un par de favores ¿Eh, Vinny? Soy tu primo Joe Y en América si hace falta Los controladores paran todos los vuelos Bueno, caso El tío llega a la puerta del embarque Y la gente está ahí ayudando Haciendo tope Para que no salga la chica Así haciéndose los tontos Y luego cuando llegan Forman un corrillo y miran Y llega y dice ¡Susan! ¡Susan! ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Has venido, Bobby? Sí, Susan Hoy al levantarme y ver que no estabas He ido corriendo a casa de mi madre A coger este anillo con el que se casó Y antes que ella Su madre Y antes su madre Y antes su madre Sabéis que en América la joyería mal O sea, es... América es como mordos Hicieron cuatro o cinco anillos Y van tirando de ellos Y llega el tío Hiciendo cada rodilla en el suelo Y dice ¡Susan! ¡Cásate conmigo! Y la gente ayuda Ayuda diciendo Con una sencilla vocal Así en redondo Que dicen ¡Oh! Efectivamente, claro Para que Susan diga ¡Ay, qué presión! ¡Qué presión! ¡Me voy a casar! Pero si aún le queda una duda Si aún duda Si casarse o no Hay un recurso de emergencia solidario Y es que hace su entrada En escena Una guardia jurado Bajita, negra, gordita Que dice ¡Eh, Susan! Si tú no te casas Yo lo haré, nena Ahora sí Ahora sí que hay que aplaudir Porque es ahora cuando se acaba Y digo muy claro Que yo estoy totalmente en contra Del exterminio de los conejos blancos Ahí ha quedado ¡Adiós! ¿Vosotros pensáis que esto es fácil?